El Cantar de los Cantares, capítulo 5 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Bebé en abundancia, oh amados. El tormento de la separación. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra. Y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon. Me hirieron. Me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. La esposa alaba al esposo. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio. Señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mi refragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre vasas de oro fino. Su aspecto como el líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo o doncellas de Jerusalén.